Esas aglomeraciones preocupan. El sindicato de enfermería denuncia hoy que se han cerrado 7.000 camas este verano y ellos temen que con la sanidad bajo mínimos no estemos preparados en verano para hacer frente a más rebrotes. Nos piden ayuda a todos para salvar vidas. Este virus no ha perdido virulencia, nadie lo ha demostrado y sigue sin haber un tratamiento efectivo. Si no hacemos las cosas bien y no tenemos solidaridad y responsabilidad individual, podemos volver a caer en lo que pasó. Nuestra sanidad y sus profesionales han aprendido de lo más duro de la COVID, imprescindible que en las UCI haya margen de maniobra. El número de profesionales ni el número de camas, porque si trabajamos al límite la capacidad de respuesta se reduce y la respuesta en una situación crítica tiene que ser inmediata. Profesionales mejor cualificados que se desarrollen los planes de contingencia de la nueva ley y algo más. Que mantengamos disponibles todos los recursos humanos y materiales que se desarrollaron durante el momento álgido de la epidemia. Desde los hospitales se apunta a la atención primaria. Debe ser fuerte porque es la puerta de entrada de los pacientes al sistema. Tengan los medios necesarios para ser resolutivo y después ya venimos los hospitales. Aseguran que no se están cerrando camas. Los sindicatos denuncian todo lo contrario. Aunque la situación sanitaria es muy distinta, nos vamos a encontrar con un cierre de alrededor de 7.000 camas en los centros sanitarios de este país. Detección precoz de los contagios y control de los contactos son las claves para evitar una temida segunda oleada.